En el vídeo de hoy te voy a hablar de 6 libros sobre la ley de atracción. Muchas gracias por acompañarme. Si es la primera vez que te pasas por este canal, mi nombre es Itzia y aquí hablamos sobre ley de atracción, alta sensibilidad y temas relacionados con la expansión de conciencia. Así que si te interesan estos temas, te animo muchísimo a suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos con los libros. El vídeo de hoy es una colaboración con Irene Manzano del canal Lupa Interior. Así que yo te voy a dar mis 3 libros favoritos, mis top 3 libros sobre ley de atracción y luego ella te va a dar otros 3 títulos de libros que a ella le parecen súper buenos sobre ley de atracción. Así que después de ver este vídeo, te animo a que vayas a ver el suyo. Te lo dejaré abajo en la cajita de descripción y también en la zona de los comentarios. Bueno, los he ordenado de menos complejo a más complejo. El primero de todo es una especie de novela relacionado con la ley de atracción. El segundo es propiamente teoría sobre ley de atracción. Y el tercer libro del que te voy a hablar es un libro súper práctico con un montón de ejercicios sobre ley de atracción. Así que vamos con el primero. El primero de todo es un libro bestseller que seguro que has oído hablar o incluso igual lo has leído, que es El monje que vendió su Ferrari. A mí me habían hablado muchísimas personas de este libro, muchísima gente lo había leído y creo que por eso mismo he tardado tantísimo en leerlo. Es como que cuando... no sé si a ti te pasa, pero cuando a todo el mundo le gusta algo yo es como... desconfío un poco. Pero me lo he leído este verano, hace unos meses, y he alucinado. Me ha encantado. No solo habla sobre la ley de atracción, sino que también habla del camino de transformación, de autoconocimiento y de expansión. Es una historia que engancha mucho, tipo novela, pero a la vez tiene ejercicios y cositas prácticas. Los personajes son muy humanos, conectas mucho con ellos y te ayuda a conectar con la abundancia, con la paz interior, con tu fortaleza, con la felicidad. Es un libro que recomiendo muchísimo. Puede abrirte la mente si estás empezando con la ley de atracción y si ya llevas tiempo con la ley de atracción, es como que te va a ayudar a reorganizar y a poner en orden muchos conceptos que quizás tenías así revoloteando por tu mente. Si ya has leído este libro, que puede que sí, por favor déjame en los comentarios qué te ha parecido, qué te ha aportado y si lo recomiendas también a otras personas. El segundo libro del que te quiero hablar hoy es uno de mis libros favoritos es La ley de atracción de Esther y Jerry Hicks. Es un libro maravilloso sobre ley de atracción. Es ley de atracción 100% de principio a fin y básicamente es una conversación entre Jerry y Abraham que es una entidad canalizada que ellos la describen como una poderosa entidad colectiva espiritual llamada Abraham. La conversación es sobre la ley de atracción, sobre la ley de correspondencia, sobre las leyes del universo, la creación deliberada, la co-creación, el arte de permitir y otros muchos temas. Y el tercer libro es Visualización creativa de Shakti Gawain. Es una auténtica obra de arte precioso y súper 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 práctico. Yo que soy una mujer súper práctica necesito pasar todo por la experiencia para aprenderlo y poder entenderlo. Me encantó cuando lo leí hace años y bueno, he puesto en práctica cada uno de los ejercicios y son la bomba. Y no solo te habla sobre la visualización, cómo mejorar tu visualización, sino que te habla de muchas otras técnicas que puedes usar para aplicar la ley de atracción como las afirmaciones, el mapa del tesoro y otras técnicas muy interesantes. Aquí lo tengo, como veis, con un montón de post-its diferentes, con un montón de actividades diferentes para hacer. Está súper bien. Y estos son los tres libros de los que te quería hablar hoy. Este es un libro novela, introductorio, pero a la vez muy profundo y que no solo te habla de la ley de la atracción, súper recomendable. El segundo, la ley de atracción, puramente una maravilla, una joya. Y el tercero, libro práctico donde los haya, Visualización creativa de Shakti. Si has leído alguno de estos tres libros, me encantaría saber qué es lo que te han parecido. Por favor, déjamelo en los comentarios. Y si tú has leído algún libro sobre la ley de atracción que te ha parecido maravilloso y que quieras compartir con esta tribu, con esta comunidad maravillosa que estamos creando, pues estupendo. Por favor, déjalo en los comentarios. Así leemos todos y todas y aprendemos. Y estos son los tres libros que yo he elegido. Una decisión súper difícil porque había un montón de libros de los que quería hablaros. Pero bueno, yo creo que estos son un recorrido muy interesante a hacer. Y de verdad, si te lees estos tres libros, subrayas, tomas apuntes, los trabajas. Y no solo los trabajas, sino que pones en práctica cada una de las enseñanzas, tu vida va a cambiar por completo. O sea, transformación 100%. Así que te animo muchísimo a leerlos. Y para conocer los otros tres libros sobre ley de atracción, te animo a que vayas al canal de Irene, Lupa Interior. Es un canal sobre ley de atracción puramente dicho. Ella es psicóloga, coach y todos sus vídeos hablan sobre este tema. Así que creo que te va a gustar mucho. Muchas gracias por tu dedito para arriba, mandándome mucha buena vibra. Bienvenida, bienvenido a este canal si es la primera vez que te pasas por aquí. Te animo a suscribirte y formar parte de esta tribu, de esta comunidad de almas hermosas. Y me despido deseándote lo mejor y mandándote un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!